Estaban en esa violación. Espeluznante relato de una mujer que quedó embarazada del desconocido que la violó. Ahora la mujer batalla contra el hombre en libertad y exigiendo relacionarse con su hijo. Investigación de Rayos X descubre que hasta los hospitales les violentan los derechos a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Entérate que no te pueden negar si vas en busca de ayuda médica. Ahora le toca a los populares. Mal parado el gobierno de García Padilla en el uso de helicópteros de fura. ¿Qué dicen sus bitácoras de vuelo? Esto y más lo pasamos por los rayos X. Fue víctima de agresión sexual por el que era mi esposo. Por unos cuantos años. Porque esas personas no tienen ningún tipo de sentimiento. Al momento que te están atacando, pues tú no... Por más que tú les ruegues y les pidas, ellos no... Tú lo que piensas es cuando termine me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Son mujeres atacadas en la intimidad de su corazón mismo. Marcadas de por vida. Mujeres que claman por justicia. Víctimas del crimen en nuestro país. Que honestamente a veces uno pensará que es impune. Esta noche queremos ser eco de sus reclamos y también ser un espacio para quienes están buscando ayuda. Independientemente de si se procesó judicialmente o no, queremos que en sus casos haya justicia, o al menos se intente buscar de alguna manera que estas personas puedan tener, ellos en su carácter personal e individual, alguna solución a la situación. Por tal razón, ponemos a su disposición estos números telefónicos al personal del Centro de Ayudas de Víctimas del Crimen que les orientará y responderá también tus preguntas. Son doctores que van a estar contestando tus llamadas telefónicas. El número es el 787-641-2224. 641-2224. 787-641-2224. Llámenlo. Van a estar aquí hasta las 11 y 30, perdón. Están aquí desde las 5 de la tarde contestando llamadas telefónicas con casos específicos de personas que han sido agredidas sexualmente y que el sistema les ha fallado. Como van a ver ahora, dicho sea de paso, una persona que acudió a ellos para recibir ayuda, ayuda psicológica, by the way, ilegal, fue una mujer a quien vamos a llamar Patricia. Ella fue atacada mientras dormía. Su hijo de 7 años fue testigo de esta violación de la cual quedó embarazada. Su historia, impresionante. Mientras esta mujer, a quien llamaremos Patricia, se preparaba para acostarse a dormir tras llegar del trabajo, un hombre se escondía detrás de la cortina del baño de su casa. Llego a mi cuarto, me acuesto. Yo creo que ya yo estaba profundamente dormida a los 45 minutos cuando siento a alguien que me agarra por la frente y por el cuello. Una vez que se dan los incidentes, que me agrede sexualmente, me muerde la cara, porque en la misma agresión él me muerde la cara. Todo esto en presencia de mi nene de 7 años, que mi nene lo está viendo, esto en mi casa, en mi cuarto. El agresor era un hombre que frecuentaba el negocio donde Patricia trabajaba como bartender. Y ya le había hecho varios acercamientos que ella había rechazado. Con esa situación, ¿verdad?, de que yo no le hacía caso, pues es que él se ensaña en mi contra. Y consigue mi dirección y dijo que yo era una persona de bastante rutina. Y era bien fácil de encontrar y él llevaba semanas siguiéndome. Sí recuerdo que yo gritaba, nadie venía y él seguía gritándome que nadie me iba a poder salvar. Que la única manera de salir de allí era tirándome de mi apartamento, de un piso 12. Yo sé que pasó mucho tiempo en lo que yo pude salir de allí. Mi nene tenía en el cuarto un celular que ya no funcionaba. Y se comunicó más de 17 veces al 911. Al ver el 911, que habían tantas llamadas en horas distintas del mismo número, enviaron una patrulla a mi casa. Cuando la patrulla llegó, él ya se había ido. Estaba toda la casa, ¿verdad?, ya, imagínate, llena de sangre, con la cara bien hinchada, con la ropa rota. Patricia fue llevada en la patrulla hasta un CDT en el cual no había un safe kit, también conocido como rape kit, disponible. Fue trasladada entonces a otro hospital, pero no corrió con mejor suerte. Llega este médico, ¿verdad?, de emergenciólogo que se identifica. Si lo veo, sé quién es, lo puedo identificar. Y me preguntó que qué me había pasado, me entrevistó. Le expliqué lo que me había pasado, entonces fue bien honesto. Me dijo, mira, yo no te puedo hacer rape kit porque aquí nosotros no usamos eso. Ese equipo vale como 50 o 60 dólares cada uno. Y el hospital no invierte en esto. Yo le explico cuál es la, ¿verdad?, quizás, qué es lo más malo de no hacerme un rape kit. Y me dice que va a ser bien difícil sostener tu caso en un tribunal. A lo largo del proceso que siguió, Patricia vivió en carne propia la realidad que enfrentan muchas sobrevivientes. Y es que se suele culpar a las víctimas por la agresión sufrida. La fiscal de su caso, por ejemplo, le indicó que no revelara en el tribunal que era bartender porque perdería credibilidad. Realmente llegó el momento que yo dije, ¿sabes qué? Me quedo con la cara mordida, me quedo violada y no hablo más de esto, porque ella fue la primera en hacerme sentir a mí que mi proceso no iba a ser de igualdad. A pesar de sentirse doblemente victimizada, Patricia decidió seguir adelante con el proceso, sin imaginar lo que ya le esperaba. En el proceso me entero por los síntomas. Estoy con malestar, un sangrado, que estoy embarazada. Entonces estoy con la indecisión de abortar porque no quiero el bebé. Y estoy con la decisión de quizás ese credo religioso de estoy en pecado si aborto. Es un bebé que yo no deseo, que no planifique, pero entonces ¿qué hago con él? Patricia tuvo a su bebé. Y entonces estoy al mismo tiempo que la Junta de Libertad Bajo de Palabras me está enviando cartas diciéndome que mi agresor viene para la calle, lo van a evaluar. Estoy recibiendo cartas del tribunal donde el caballero está solicitando los derechos sobre ese niño. Ante la ausencia de un safe kit, el delito se reclasificó por actos lascivos y el agresor cumplió poco tiempo en prisión. Ahora está en la libre comunidad y Patricia tendrá que enfrentar otra batalla judicial. Conmigo se encuentra la doctora Chiara Francischini, quien nos va a orientar precisamente acerca de qué debe hacer una persona que ha sufrido una agresión sexual después de la agresión, obviamente. Doctora, en mi experiencia entrevistando a víctimas, muchas mujeres me dicen que su reacción inicial es correr a bañarse. ¿Por qué se debe evitar eso? ¿Por qué eso no es lo que se debe hacer? Bueno, es normal primero que nada que esa sea la reacción inicial dado a un evento traumático que he experimentado, como lo es ser víctima de violencia sexual. Sin embargo, es bien importante que las víctimas tengan verdad a su conocimiento y la ciudadanía en general que en casos de una agresión sexual es imperativo que se asista a una sala de emergencias para que la víctima reciba una evaluación médica general y también se la administra el safe kit. Porque esto es importante, es a través de esta evaluación médica y de este tratamiento médico que la víctima puede recibir tratamiento para posibles infecciones de transmisión sexual. Además de eso, también recibe tratamiento para prevenir embarazos no deseados. La señora, sí, aunque la persona no esté interesada quizás en el momento de iniciar un proceso legal, ¿qué debe hacer? O sea, ¿hay un tipo de ayuda que puede recibir? Tanto la ayuda médica de primera necesidad como los servicios de apoyo en el área emocional son necesarios para recobrar un estado de bienestar y son independientes de cualquier proceso legal. Y en los casos, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de menores muchas veces, ¿le brindan ayuda a la familia? Claro. Sabemos que un evento traumático como lo es la violencia sexual no tan solo afecta a la víctima directa de este acto sino también a toda su familia. Es por esto que los servicios de apoyo como los que se ofrecen en el Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen son totalmente libres de costo y se proveen tanto a las víctimas primarias como a sus familias que son denominadas entonces víctimas secundarias. Muchas gracias, doctora. Nosotros vamos a estar compartiendo esta orientación en nuestra página de Facebook también. Paso contigo, Jay. Mira, yo quiero puntualizar algo brevemente. O sea, el que esta persona que ustedes vieron en la historia no se le haya hecho el safe kit provocó que se reclasificara el delito. Yo no sé si eso se entendió del todo y ya mismo vamos a hablar con la licenciada, pero eso tiene un significado brutal. O sea, de 50 años de cárcel, ¿qué sería? O 25 en aquella época, actos lascivos son un par de años. Y eso es una gran diferencia porque entonces el agresor sexual que la embaraza termina saliendo libre en cuestión de nada y ahora quiere relaciones paterno filiales. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Y todos sabemos si es desconocimiento o la relación de los llamados safe kits que anteriormente le decían rape kits. Y ojalá que no. Pero si usted o un conocido es víctima de una agresión sexual, debes acudir a un hospital lo antes posible. Tomen nota porque es importante que sepan esto. Todo, y quiero decirle esto a los hospitales, todo hospital está obligado a tener esto. Todos tienen que tener este safe kit. Tienen que tenerlo. Todo hospital está obligado a tener disponible personal médico para realizar un safe kit. Si no tienen a nadie disponible en ese momento, el hospital está obligado por ley a buscar personal y el safe kit para hacer el examen. Si un hospital no tiene un safe kit disponible, no puede despachar al paciente o la paciente diciéndole que se vaya a otro hospital. Como hemos sabido de algunos hospitales que las mandan para el centro médico de Mayagüez, por ejemplo. Si, una víctima de agresión sexual, gente, fue violada y entonces la mandamos desde Mayagüez para que arranque a centro médico. A ver si en centro médico alguien se apieda de ella y le hace safe kit. ¿Qué hizo esa muchacha? Después vemos un caso de embarazo como este. No puedo bregar. Mire, el hospital está obligado por ley a buscar el safe kit y personal que lo administre de inmediato. Ningún hospital puede cobrarte por el safe kit. Esto es gratuito. Tomen nota porque sabemos de hospitales y tenemos personas que nos han escrito y nos han contado su historia. Hemos entrevistado que le violan los derechos al paciente de nuevo. Quizás no hay una palabra más adecuada. Después de recibir entonces la agresión sexual, pasan por el proceso de que hasta el hospital les falla. Hablando de derecho, Alexandra Costa Cabán nos va a hablar de los aspectos legales de una persona agredida sexualmente y qué debe ocurrir. Gracias, Jay. Amigos televidentes, me encuentro esta noche con el licenciado Luis Hernández de CAVEC, Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen. Licenciado, ¿qué herramientas legales tiene una persona que ha sido víctima de un crimen? Bueno, hay diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, en la esfera criminal pues están los procesos criminales, los procesos penales. Pero dentro del aspecto civil tenemos órdenes de protección bajo una ley especial que se conoce la ley 148 que va dirigida a atender situaciones donde ha habido una agresión sexual relacionada con personas que no tienen vínculos afectivos como tal. También tenemos situaciones donde hay menores de edad y para eso hay una ley 246 que investiga y atiende situaciones donde pudieran haber menores de edad involucrados en algún tipo de conducta o actividad sexual. Y en la ley 54 de violencia doméstica tiene disposiciones para atender aquellas actuaciones que no están consentidas o que no están autorizadas o que no son consensuales como tal dentro de una relación de pareja y donde podría haber agresión sexual también. En el proceso criminal obviamente se busca no revictimizar a la víctima. ¿Qué herramientas legales tienen ustedes o pueden proveer ustedes a través de CAVEC para que eso no ocurra? Obviamente pues aquí dice erradicar que es contra la parte agresora. ¿Qué nos podría decir en cuanto a eso? Sí, fíjese. Es importante preparar a la persona que ha sufrido un evento traumático en una relación de violencia o de agresión sexual. Para eso hay ayuda multidisciplinaria de profesionales de la salud y de la conducta en el CAVEC que son psicólogos, son terapeutas, son trabajadores sociales, son profesionales que atienden todo lo que tiene que ver con la consejería. Y estas personas reciben unas herramientas, unos instrumentos que pueden ayudarlos a superar su crisis en ese momento. También tenemos dentro del servicio una posibilidad para ayudarlos en los trámites legales que se tengan que realizar. Ciertamente las personas víctimas de crimen tienen esta herramienta muy buena, muy positiva. Paso contigo, Jay. Bueno, lo que están observando ahora mismo en pantalla de nuevo es la gente que está conectando llamadas telefónicas 641-2224. Esta gente va a estar contestando, son doctores en el tema de la psicología clínica. Así que sigan llamándolos. Ellos van a estar contestando tu llamada, 641-2224. Sabemos que son muchísimos los casos, solo son dos líneas telefónicas. Sabemos que está llamando mucha gente. Desgraciadamente esto es mucho peor de lo que hubiéramos todos imaginado. Francamente esto todo salió cuando en Ciencias Forense nos enteramos de que había sobre 2.000 casos de gente esperando que se subiera el resultado de estos safe kits. ¿Y por qué el safe kit es tan importante? Pues con eso es que se logra probar más allá básicamente de duda en un tribunal que en efecto el violador fue fulano de tal o mengano de tal. Lo terrible de casos que hemos visto también que nos están llegando y que nos han contado es que estas personas luego pasan los años gente y se burlan. Miren eso que está en verdad que, o sea, hasta se burlan de sus víctimas porque pues tienen órdenes de protección y la policía ni las toma en serio. Como nos contaba la jovencita de la vez pasada que a sus 14 años fue agredida sexualmente. Y ella nos decía que el violador llevaba un año a la espera de que llegara el safe kit, no lo procesan en Ciencias Forense. El gobierno de Puerto Rico gasta chavos en otras cosas. Y antes de irme quiero decir lo siguiente. Por si acaso sí ha habido casos en los que ha habido justicia. Lo que estamos es presionando para que el proceso no sea tan difícil. Ha habido muchas mujeres que han logrado la justicia y hombres también en casos de agresión sexual. Pero no puede ser tan oneroso ni tan difícil. Vamos a continuar esta investigación. De hecho, si quieres saber más sobre los safe kits y cómo se hace el trabajo, vea nuestro Facebook en Telemundo Puerto Rico, Telemundo PR. Y van a ver cómo funciona esto, encontrar un reportaje sobre el tema. Recuerden que los doctores Melvin Martínez y Kenia Rivera son psicólogos clínicos. Van a estar con estado de su llamada y van a estar dispuestos a orientarlos. Los van a contestar tu llamada al 787-641-2224, 641-2224. Y luego de la pausa hablamos de un testimonio adicional de una mujer que fue violada en la calle por un desconocido y cómo logró escapar. Además, las cosas van complicándose en el asunto del cierre del gobierno federal que hoy cumple su día 32. Así que vea nuestra encuesta en TelemundoPR.com. Queremos saber lo que tú piensas. ¿Quién es el responsable del cierre del gobierno federal? ¿Te importa de verdad el asunto del cierre del gobierno federal? Vea y participa. ¿El presidente Donald Trump es el culpable o son los demócratas? Vamos a hablar de eso. También, más adelante, hay un audio por ahí de WhatsApp de un supuesto pastor diciendo que presuntamente el cierre del gobierno federal va a provocar el que en Puerto Rico no haya comida. Ahí está diciendo a la gente un presunto pastor a través de WhatsApp por ahí diciendo, no sé si lo han escuchado, un montón de gente está asustadísima con eso de que supuestamente arranquen a comprar comida. ¿Qué dicen los que de verdad saben sobre ese asunto? De si el cierre federal tiene que ver con los puertos y los muelles y por tanto va a dejar de llegar comida a Puerto Rico. Pendiente que voy con eso ya mismito. Pero bueno, beneficiarios del Medicare. Una violación o agresión sexual es uno de los crímenes sin duda más abominables que existen. En las siguientes entrevistas, dos mujeres narran las pesadillas que están viviendo precisamente tras ser víctimas. Son pocos los casos de violación que llegan a esclarecerse. A esta otra sobreviviente de agresión sexual, a quien llamaremos Carmen, le toca vivir con la aterradora realidad de que su violador sigue suelto. Yo fui atacada por un hombre caminando en la calle y desde ese día pues mi vida cambió completamente. Era un desconocido, era un hombre que había atacado mujeres ya en el área metropolitana, pero yo desconocía pues que se iba a mover, ¿verdad? A otros lugares. O sea, no estaba pendiente como cuando uno lee algo y no está pendiente de que esa persona pues puede estar también rondando áreas que pues uno vive. Me atacó, me dejó viva de milagro y al momento que te están atacando, pues tú no, por más que tú le ruegues y le pidas, ellos no, tú lo que piensas es cuando termine me va a matar. Yo no sé si algún día, verdad, me lo encuentre, pero yo lo sé identificar porque tiene una cicatriz en la cara, ese momento tan aterrador yo, tú sabes, yo no, no supe ni qué hacer. Pensé en correr y esconderme en un monte que había cerca, pero no, pensé que él iba a virar porque diría, a lo mejor lo piense en el camino y dice, la dejé viva y mira a matarme. Entonces corrí a una urbanización que estaba recién hecha a pedir ayuda porque no tenía todavía los portones de acceso controlado, pero la gente es indiferente cuando oyen gritar a una persona hasta que alguien parece que llamó a la policía y ellos me recogieron. La policía, pues, yo lo único que recuerdo fueron dos lineups y nunca más los volví a ver. Si bien el agresor de Carmen fue un desconocido, las estadísticas reflejan que en la mayoría de los casos los agresores suelen ser personas cercanas al entorno familiar. Esta fue la pesadilla que le tocó vivir a la mujer que hemos llamado Ana y a su hija. ¿Sabes si el agresor tenía antecedentes y tenía otros casos? Era una persona educada, una persona muy trabajadora, que jamás por tu mente tú podrías pensar que alguien haría algo así. En este caso, la víctima fue una niña, la hija de Ana. Ella fue víctima de agresión sexual por el que era mi esposo. Cuando sucede esto y yo me entero, pues, es como que nuestra vida se rompió en pedacitos. Y así mismo, nunca yo volví a hablar con esa persona porque inmediatamente yo me enteré, yo me separé inmediatamente e incluso me iba a divorciar, pero pues no dio tiempo a eso. El agresor siempre amenazó a la niña para que no denunciara lo que estaba sucediendo. Cuando la niña buscó ayuda, tras años de abuso, él cumplió su amenaza. Una vez él se entera que yo supe de lo que estaba sucediendo, pues, decidió quitarse la vida. ¿Cuán difícil es para los sobrevivientes de agresión tener acceso a herramientas para poder trabajar con lo que les pasó? Eso realmente es uno que tienes que buscarlo porque decirte que se me brindó ayuda, pues, así porque sí, no. Yo tuve que buscar ayuda, someterme a esa ayuda, ¿verdad?, al proceso. Bueno, vamos a hablar con Estefany Figueroa, que es trabajadora social, precisamente del Centro de Ayuda para Víctimas del Crimen. ¿Sobre qué hacer cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes? Ok, como trabajadora social, varios de los casos, no uno, como 13 casos que nos han llegado, nos han llegado de jóvenes que bien 12, 13, 14 años son víctimas de agresión sexual y nos cuentan una historia bastante difícil. ¿Cómo uno briga con eso? ¿Cómo trabajar con eso? ¿Cómo ustedes trabajan con eso? Mira, Jay, estudios informan que solamente uno de cada cinco menores informa que ha sido víctima de abuso sexual, así que lo principal es creerle a ese menor, ¿verdad?, que el adulto que está recibiendo la información haga sentir a ese menor que se le está validando su evento y también es importante que posterior a ese evento se lleve a ese menor a una sala de emergencia para que se pueda seguir el protocolo de ayuda. No obstante, es importante también referir al Departamento de la Familia, que es la agencia delegada, para proteger la seguridad y el bienestar de ese menor. Y por último... Te pregunto, ¿cuántos casos que tú has trabajado que sabes la gente no le cree a sus hijos o no le cree al niño, al joven, a la joven que es víctima? Lamentablemente son muchos y eso va relacionado... Muchos como la mayoría, muchos como uno de cada cuatro, dos de cada cuatro... Realmente decir un número, ¿verdad?, sería irresponsable de mi parte. No obstante, es importante reconocer que eso va atado a que los perpetradores en muchas ocasiones son miembros de la composición familiar y en ocasiones la familia, por mantener ese secreto, en muchas ocasiones oculta el abuso sexual en el menor. O sea, que es común que no le crean. Es común, lamentablemente. Ok, las señales, ¿cómo yo saber? Porque si no hablan, como mencionaste, que la mayoría no habla, ¿cómo entonces yo lo voy a poder detectar? Ciertamente, no existen señales universales para determinar que un menor ha sido víctima de abuso sexual, pero sí hay que tener en cuenta unas señales de alerta, como son las señales físicas, cuando el abuso sexual es de carácter físico, fluidos corporales, sangrados en ropa interior del menor, infecciones de transmisión sexual. De igual forma, es importante señalar todas aquellas señales que son de carácter emocional, como cambios abruptos en el comportamiento, el estado de ánimo, relaciones interpersonales y conductas sexualizadas que no sean adecuadas a su etapa de desarrollo. O sea, que si de repente empieza a actuar como una sexualidad mucho más despierta, es una señal de riesgo. Podría ser una señal, y lo más recomendable es que esta familia busque apoyo y servicio de profesionales de ayuda que sean expertos, ¿verdad?, en estos temas. Confía en su trabajo social también, yo creo que es un buen consejo, ¿no? O sea, para eso la escuela tiene un trabajo social en orientador. Claro. Así que hay unos profesionales allí que están precisamente para eso. Esto es una responsabilidad ciudadana, no tan solo del maestro del trabajo social, sino de ese vecino, de ese hermano, de ese tío, que tenga el conocimiento por la ley tenemos que referir al Departamento de la Familia según establece la Ley 246. Así que es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Estefani del... Estefani, perdón. Gracias. Decirle. Ok. Todas las gráficas que ustedes han observado van a estar todas en nuestro Facebook para que ustedes tengan las herramientas que hemos estado tratando de darles aquí porque obviamente hemos visto que es mucho peor de lo que hubiéramos imaginado y tengo que decir que la senadora Zoela Boy, que está con nosotros y lo están observando en pantalla, está aquí con nosotros precisamente porque soy la persona que está atendiendo el asunto en la legislatura y me parece que es lamentable, y tengo que decirlo así, de que esto no sea un tema que lo estemos tocando todos y todas, todos los días, hasta que busquemos resolverlo. Pero antes de eso, los doctores Melvin Martínez y Kenia Rivera, que son psicólogos clínicos, siguen con nosotros y van a continuar cuando he estado llamando sus llamadas. Así que pueden seguir llamando hasta las 11 y 30. Ellos van a estar ahí, van a continuar con nosotros hasta las 11 y 30 de la noche. 6-4-1-22-24. Bueno, senadora, tenemos un caso. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por lo que me hagan. Y por tomar con seriedad este tema, como lo amerita. Nosotros tenemos una madre que nos va a narrar y que le estamos protegiendo su identidad por razones más que obvias. No queremos nosotros revictimizar a la víctima ni a la familia. Y esta madre nos va a narrar lo que vivió su hija menor de edad esta es una agresión sexual. Van a ver en pantalla, la van a ver en pantalla, obviamente de espaldas, porque estamos protegiéndole su identidad. Gracias por la valentía que usted y su familia ha mostrado. ¿Qué fue lo que pasó? Buenas noches. Pues yo tengo una hija, actualmente tiene 17 años. Mi hija en abril del 2017 salió con un individuo que conoció por Facebook. El individuo en ese momento tenía 25 años. Un individuo que si usted lo ve, pues no aparentó. Perdóname, ella tenía 15 años. Tenía 15 años, actualmente. Y él tenía 25 años. Actualmente, eso es así. O sea, actualmente ella tiene 17. 17 recién cumplido. Ok. Y se conocieron por Facebook, salieron. ¿Usted sabía de esa salida o era una de esas salidas? No, ella se escapó. Ella se escapó. Salió con él. El individuo, cuando iba para supuestamente llevarla a la casa, se desvía del camino. La lleva a un lugar solitario que, pues voy a decir el lugar porque entiendo que es importante para las jóvenes que están viendo el programa. Y si tuvo la valentía de estar aquí, necesito que sepan que hay un individuo suelto, que es en Guabate, que es en Calleí, y que necesito que hagan algo porque ese individuo, luego de que le hizo esto a mi hija, él la lleva a ese sitio, la viola, la lleva a mi casa. Al otro día ella va a la escuela. Se lo cuenta una maestra, no me lo contó a mí. La maestra, en lugar de tomar, pues, hacer el protocolo que se supone que hiciera, pues en donde me llama la trabajadora social, busca a tu hija, a tu hija le sucedió esto. No llaman a ninguna agencia. Salgo yo, le digo, pues mira, yo tengo que llevar a la niña al cuartel a hacer una querella. La llevé, comimos, y la llevo a hacer una querella. Allí me atienden, me hacen la querella. La gente que me atendió me llevó inmediatamente. En la patrulla se llevaron a la nena. La llevaron a la menonita. Y allí le hicieron el ride kit. Luego llega la gente, Sonamir Pérez, que ella es de Guayama. Ella le hace toda la entrevista, todo el protocolo. Y el caso, pues, quedó en nada. Antes de esto, también quería decir que el ginecólogo que la atendió me dijo que encontró muestra de semen. Quiere decir que el hecho sí sucedió. Y que mi hija tenía 15 años y aunque ella, porque en una enfermera, me dijo que ella hacía a las 2 y 30 de la mañana en la calle. Pues, primero se escapó, yo estaba durmiendo. Y segundo, que ella no es quien para cuestionar, porque a los 15 años ella no tiene para consentir. Ella no puede consentir. O sea, que sin duda es una agresión sexual, no importa que una enfermera como esa debería ser readiestrada, sin duda, en su trabajo. Bueno, aunque ella haya dicho que sí, el individuo tenía 25 años y a mí me preocupa muchísimo. Suponiendo que ella haya dicho que sí, porque también el momento, ¿verdad? Y discúlpeme, ¿verdad? Que yo le interrumpa, yo no soy quien para decirle a usted lo que usted debe o no decir. Pero le voy a decir algo, en un lugar oscuro, agresivo, con todas las circunstancias que eso conlleva. Primero que decir que sí, si fuera ese el caso, no implica que de verdad es un consentimiento. Puede ser una intimidación. Y eso es importante que se entienda aquí, porque aquí también, bajo intimidación, es una cosa bien distinta a porque yo tengo la voluntad y el deseo. Y aun si fuera por voluntad y deseo, a los 15 años no tienes la capacidad para consentir y sigue siendo una agresión sexual igualmente deslegnable como cualquier otro delito de agresión sexual que conllevaría entre 25 y 50 años de cárcel. ¿Qué pasó con ese safe kit o rape kit, como le dicen típicamente? Pues yo llamé varias veces a la gente, me dijo que iba a entrevistar al individuo, que inclusive nosotros lo llevamos a la casa de donde sucedieron los hechos, donde él estaba viviendo y no ha pasado nada. ¿Y van dos años? ¿Van para dos años ahora en abril? En abril se cumplen dos años, eso es así. O sea que estamos hablando de un individuo que está identificado, que semen de él estaba, discúlpeme, en las partes íntimas de su hija, que el safe kit simplemente no ha llegado al resultado y estamos a la espera de eso. Y mientras tanto el individuo sigue por ahí y sabrá Dios qué, haciendo qué. Se le dio foto, tienen una foto. ¿Tienen la dirección, la foto en lugar? La dirección, tienen todo. No se mueva porque si se mueve obviamente va a verse su rostro y no queremos eso, que no nos protegele su identidad. Voy a hablar con la senadora Zola hoy. Senadora, a mí lo más chocante de todo esto es ver cómo es tan común y ver que personas que se supone que sean profesionales, que estén trabajando como los policías, que vayan y arresten a este individuo. O sea, si a mí, si yo soy un policía y yo veo que un individuo como este va y agrede sexualmente a alguien, yo no tomo eso livianamente. Yo voy de inmediato a arrestarlo, especialmente si en este caso el ginecólogo encontró que hubo ese contacto sexual y ver que esto se toma tan livianamente. Y es el segundo caso que sabemos de calle y con circunstancias muy parecidas. Entonces uno se queda como que, entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es que esto se toma tan livianamente, senadora? Me gustaría que usted nos explicara porque yo sé que usted está investigando esto e incluso trató de sacar dinero de la Comisión de Estado de Elecciones para resolver este problema en los safe kits. El gobernador ha estado haciendo unas cosas también, no voy a decir que no se ha hecho nada, pero a mí me dicen que yo soy papá de una niña, que mi hija es agredida sexualmente. Y ver cómo el proceso es este, no le dan ganas a uno de ir entre las autoridades, lo que le dan a uno es irse del país y largarse y no saber más nada de esto. Pues, ¿cómo es posible que sigamos? Y estos individuos se ríen y se burlan de las víctimas y no pasa nada, senadora. Mira, déjame comenzar diciendo primero que todo a la víctima. Habemos muchos y muchas interesados en darle la mano, en ayudar. Y mi llamado es a que toda víctima dé el paso adelante y denuncie por ella y porque otras mujeres no sean víctimas de ese agresor. Yo tengo que decirte, Jay, este tema de las agresiones sexuales, lamentablemente por muchos años, tanto que de esos safe kits que nosotros sabemos que están en el negociado, en las tablillas sin examinarse, el más viejo es del 2004. Así que estamos hablando que hay víctimas allá afuera, casi 2.500 víctimas que no han, se hicieron el safe kit, pasaron por ese proceso, pero el negociado no ha, ¿verdad?, evaluado científicamente que, como tú decías ahorita, en algunas ocasiones es la única prueba para tú poder llevar el caso. Y en otras ocasiones lo necesitas porque necesitas la prueba contundente. ¿Cómo lo vamos a resolver, senadora? Pues mira, déjame decirte, vamos a comenzar diciendo que nosotros estamos desde octubre trabajando con este tema. Nosotros hemos hecho varias cosas. Tú acabas de mencionar, nosotros radicamos y mañana casualmente, y yo invito al pueblo, que mañana esté pendiente de una vista pública que vamos a tener en el Senado, en la Comisión de Hacienda, dirigido por Migdalia Padilla, donde vamos a estar evaluando la resolución conjunta que le quita 1.5 millones de dólares a FAF y 1.5 millones de dólares a la Comisión Estatal de Elecciones para los 3 millones, dárselos al negociado, porque la realidad es que yo he estado allí, hemos estado en vistas públicas y el interés del personal es genuino. Quieren hacer, quieren ayudar, pero los recursos no le dan. Así que estamos tratando de ver cómo, con todas las limitaciones que tenemos, darle recursos. Pero, además de eso, a mí me parece que no puede ser excusa el no tener dinero y recursos para no hacerle justicia a las víctimas. Y por eso estamos también trabajando con las agencias federales para que nos ayuden. Yo le voy a pedir que usted junto a Migdalia Padilla vengan la semana que viene al programa Mada Mía Producción. Yo sé que no estaba autorizado a decir esto, pero voy a pedirle que vengan entonces, porque parece que el tema es ese nivel de importante y tenemos que darle seguimiento para poner la presión donde la presión tiene que haber. Y si se hizo todo, ¿verdad?, aquel andamiaje de ir a las ciencias forenses cuando aquello de los cadáveres, esto igualmente requiere ese nivel de presión pública. Y si la senadora está haciendo el trabajo, pues hay que apoyar para generar la presión pública para que esto de verdad se resuelva. Continúen llamándonos al 641-2224. Luego de la pausa, vamos a hablar con empleados federales también. Bien importantes estos empleados que llevan casi un mes sin cobrar. Son controladores aéreos en Puerto Rico. Y en el caso de Puerto Rico, ahí hay una particularidad de que estos no son cualquiera controladores aéreos. Dejen que les cuente qué se hace desde Puerto Rico, pero ve a telemundopr.com y díganme sobre el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos. ¿El presidente Donald Trump tiene la culpa? No, la culpa la tienen los demócratas del Congreso. ¿Quién tiene la culpa? Hoy el Senado aparenta ser que está tratando de resolver el asunto, así que ya lo saben. Pendientes a esto que vamos a hablar sobre el cierre del gobierno federal y también el famoso mensajito este que hay por ahí corriendo de que se va a acabar. Bueno, esperemos a ver, de que supuestamente se acaba la comida y qué sé yo. Pendientes a eso. Pero bueno, antes de eso, siguen las cifras en aumento y es a nivel de toda la isla. Enmascarados te despojan de tu carro de día o de noche. Estés solo o andes hasta, mira, hasta con tus hijos dentro del carro. Todo eso está pasando a la delincuencia, lo sabemos. Gente, busque la manera de no ir al cajero automático de noche. Eche gasolina temprano. Si ves al ganabuloso, sal de allí, no te quedes. Eighty en diez días del cierre del gobierno federal y aunque hay esperanza de aquí al jueves, hay un posible compromise, un posible arreglo a este asunto. Lo cierto es que hay unos servicios, en el caso de Puerto Rico, que dan unas personas muy particulares. Los que están pagando los platos rotos son los empleados federales que están sin cobrar hace todo ese tiempo. Gracias a Dios, algunos de ellos cobraron una quincena, pero ya la otra no le están pagando. Y ya saben lo que está pasando, y tengo conmigo a John Camp, Héctor Montañez y Miguel Olivo de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos de los Estados Unidos. Y obviamente están en Puerto Rico. En este capítulo de Puerto Rico, John no habla español, así que él lo pusimos atrás. Así que, obviamente, ellos son empleados, van a parar un poquito. Ellos son empleados y van a narrarnos por qué el caso de Puerto Rico es tan particular. Porque, contrario a otros lugares de los Estados Unidos, obviamente, Puerto Rico es una isla en el Caribe con Ocean Water, Water Ocean, como decía Mr. Trump. Y entonces, aquí hay una particularidad que ellos me estaban hablando. Y esta página, gente, que es Sky Vector, ¿qué es esto? ¿Qué es esta página? Esta página nos permite ver planes aéreos, nos permite ver rutas aéreas, espacios aéreos de los distintos espacios en el Caribe y en el mundo. Ok, perfecto. Pero, obviamente, aquí está la Florida de Estados Unidos, aquí está Puerto Rico, ¿no? Vamos a ver a Puerto Rico. ¿Cuál es la particularidad que tiene Puerto Rico en cuanto a espacios aéreos? ¿Qué esos puntos verdes qué son? Bueno, en este caso... Antes de que me digas eso, ¿qué son esos puntos verdes? Estas son las estaciones de reportaje Rafael Hernández, Aguadilla. O sea, ¿y esto es una estación? ¿Significa que tiene un radar? En Aguadilla tenemos un radar y también una estación que monitorea el tiempo. Perfecto. Entonces, si yo tengo un avión, ¿cómo viene un avión a Puerto Rico? ¿Tiene un radar interno, un radar externo? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es un avión? Los radares están en Puerto Rico. Tenemos varios radares. Básicamente tenemos ocho, lo que llamamos surveillance sources o métodos de monitoreo. Y los aviones, cuando vienen entrando, tienen un equipo a bordo, un transponder, que nos permite verlos en el radar, identificarlos. Pregunta. En el caso de Puerto Rico, que somos una isla en el Caribe, como decía Trump, esa isla en el Caribe que estamos aquí, ¿cuánto del espacio aéreo controla Puerto Rico? Porque somos el punto intermedio entre Estados Unidos y Sudamérica, e incluso algunas partes de Sudamérica como Europa. Tendría que cerrar un poquito, para que lo veas completo. Correcto. Nosotros controlamos todo este espacio al norte, en el Mar Atlántico, al norte de Puerto Rico, hasta esta latitud aquí, y hasta el Mar Caribe, como hasta la mitad del Mar Caribe, y después coge Venezuela el espacio aéreo. Ok, perdóname, déjame ver si yo puedo entender esto. Ok, tú me estás diciendo a mí que ustedes, en sus radares, observan básicamente todo este espacio aéreo. Aéreo. Correcto. Un poquito aquí se me fue la mano. Sí. Bueno, por aquí. Ok. Más o menos. Ese es todo el espacio aéreo que ustedes controlan. Correcto. Así que si un avión entra por aquí, por ejemplo, un avión viene de los Estados Unidos, y ese avión viene para Puerto Rico, y va a pasar por aquí, tiene que comunicarse con ustedes. Un avión que venga desde aquí. Si viene de Orlando, como es la costumbre, ¿verdad? Orlando-San Juan, pues pasa por aquí, pasa a la Cumbia y después habla aquí con nosotros. Desde que están al norte de Santo Domingo, están hablando con nosotros. Ok, perfecto. Y si un avión va de Venezuela a España, a Europa. Cuando entra por aquí, está hablando con nosotros hasta que sale por el Mar Atlántico. Y cuando tú dices habla, es que literalmente habla. Correcto. Ahora tenemos las radas, las antenas en el Yunque, en varios lugares de Puerto Rico, lugares altos, y ahí están las antenas de comunicación. TSE está anunciando que 10% de los empleados no fueron a reportarse este fin de semana pasado. Correcto. Los controladores aéreos. Ustedes que controlan, en el caso de Puerto Rico, no solo domésticos, sino también internacionales. O sea, aviones que no vienen para Puerto Rico, que solamente pasan por encima, ustedes los controlan. Aviones que van de Brasil a Estados Unidos, lo que sea. Ustedes los controlan esos aviones. ¿Cuán difícil es el caso de ustedes, el que esté furlough, esté cierre del gobierno federal, cuán difícil es? Vamos a preguntarle a él, porque yo sé que tú eres más para la chica. Que él nos hable también. Mira, Jay, nuestro trabajo es un trabajo con un alto nivel de estrés y que estemos forzados a... En tu caso, tú controlas el aeropuerto. El aeropuerto, la parte crítica de vuelo, que es el despegue, aterrizaje... La parte más importante. Claro, definitivamente. Pues, ¿qué pasa? En nosotros estar forzados, ir a trabajar sin paga, con un trabajo con un tan alto nivel de estrés, con la preocupación de cómo vamos a llevar comida a nuestros hogares, no es fácil. En los estados hay unas organizaciones que están llevándoles comida, que están ayudándolos con el transporte. ¿Es un Puerto Rico sadado? ¿Ha habido ese tipo de práctica o es bien poco, si alguna? Sí, en Miramar, abrieron hace poco, salió ahorita la noticia, me la enviaron por WhatsApp, que están enviando. No sé en qué parte de Miramar, pero sí estoy seguro que ya las redes sociales ya se van a encargar, que llevas el ID federal y le dan almuerzo del chef, André. Ok, y para saber, John, this is the first time ever you have not received a cheque, or this is the second time, right, in history? This is the first, yeah. This is the first time. That's correct. This is the first time that we've actually not received pay. So we weren't ready, we didn't see this coming. We weren't able to prepare for it. Plus it's in the holidays. A lot of people, you know, spend a lot more money. There's huge spending. Ok, we have this question, esta pregunta I'm going to do in Spanish, because voy a preguntar esto en español, porque me parece que es bien importante que se entienda. ¿Han pensado hacer un strike? O sea, let's go, vamos a hacer una huelga. ¿Lo han pensado, lo han considerado en Estados Unidos? No, es ilegal hacer una huelga al gobierno federal, parte de nuestro juramento, cuando juramentamos como controladores aéreos. Nosotros lo que estamos pidiendo... ¿Alguno de ustedes estuve viendo hoy que había gente que estaba trabajando 16 horas, 18 horas, ante la falta de que no hay suficiente personas reportándose, people are working 14, 16, 17, 18 hours. O sea, 18 horas al día, un controlador aéreo, no es por nada, pero eso está bien mal. O sea, yo no quiero que un controlador aéreo esté controlando mi vuelo, si está 18 horas ahí y está pegado. Y sin paga, ¿verdad? Que eso conlleva otros asuntos personales, que la persona está trabajando con un nivel de estrés, que ya de por sí los aviones lo proveen, y adicional, está pensando cómo va a pagar la casa, el carro, la escuela, la universidad, y todo esto, pues, implica que hay distracciones en el trabajo, y el trabajo no queremos que sea... ¿Y en Puerto Rico hay empleados que están 14, 16 horas trabajando diariamente ahora? Bueno, en total sí, estamos los 305 días del año, los 7 días, estamos todos los días trabajando ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos, por el servicio que hacen. Al chef José Andrés, gracias también por darles comida. Si me dicen, ayudamos en esa también. Eventos psicólogos... Estos, perdón, psicólogos clínicos que están con nosotros, están recibiendo tus llamadas todavía. De hecho, algunos de ellos nos han hablado de casos de agresiones sexuales de mujeres de hasta 71 años. Casos de 62 años también. Otro caso de una mujer de 33 años. Sobre 20 llamadas de agresiones sexuales, unas tras las otras, con la misma narrativa. Queremos que haya justicia, y por eso estamos haciendo este programa en específico, para que se presione, para que esto se resuelva. No puede ser la revictimización de la víctima de agresión sexual. Regresamos. Tapamos el escándalo del uso del helicóptero por parte del gobernador Ricardo Rosselló. También, la fortaleza nos entregó documentos relacionados con el uso de los helicópteros, pero bajo la administración también de García Padilla. Lo que nosotros descubrimos, Tatiana Ortiz Ramírez, y por si acaso nos cogió mucho más tiempo de lo que esperábamos, así que nos vamos a llevar el paquete, es que Alejandro también le metía, pero dembow, 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 heavy, big time, al helicóptero. Efectivamente, la administración de Alejandro García Padilla también utilizó este helicóptero como taxi aéreo, como se le ha llamado. Y lo interesante de esto es que encontramos que hasta fotógrafos, más de 10 viajes de fotógrafos para retratar diversas partes de la isla, entre otros datos que, por supuesto, les presentaremos la semana que viene. De hecho, hoy recibimos información nueva sobre este particular en cuestión de los helicópteros. Pero, disculpame, Tatiana, estos son helicópteros que supuestamente están trabajando contra el narcotráfico. Correcto. Y los tenemos fotografiando. Y que sean para una situación de emergencia. Sin embargo, bajo la administración de Alejandro García Padilla, pues esto sucedió. También se utilizó para viajes a la casa de playa de los gobernadores, entre otros lugares que revelaremos la semana que viene. Que muchos viajan los gobernadores para la casa de playa. Oye, qué cosas, ¿no? Le pagamos una fortaleza, le pagamos una casa de campo en Jajomenca y también una casa de playa. Allí, mira, bien chulísima, bien privada. Esa parte de la parte privada quizás es la que explica por qué van tanto allí. Y sobre estos helicópteros recibiste información nueva, ¿correcto? Recibimos información nueva hoy. Ni un helicóptero, esto está funcionando. Gente, todos los helicópteros de Fura, los siete helicópteros están todos dañados. Hubo un recall y el único helicóptero que estaba funcionando, la pieza que para arreglarlo vale ciento y pico de pesos, y el gobierno dijo que no se la va a poner. Dicen algunos que en castigo a los empleados de Fura, gobernador, en serio. Lo que está brutal es que hubo los otros días una intervención en una zona boscosa y cuando iban a pedir, pidieron, llamaron. Mira, necesitamos el helicóptero de Fura para que llegue, para coger al que está prófugo. El helicóptero no está funcionando. Vamos a telemundopr.com. La semana viene más información sobre esto, que tenemos una investigación completa sobre los populares y el helicóptero. Que mucho le gustaba la casita de Playa del Gobe. ¿Quién cree usted es responsable por el cierre del gobierno federal? ¿Quién usted cree? ¿El gobierno del presidente Trump? ¿Es el presidente responsable? Son los demócratas. Hoy el Senado, dicho sea de paso, está aprobando medidas sobre el asunto. Se espera que para el jueves haya por lo menos un tipo de acuerdo en cuanto al Senado, pero falta el resto del gobierno. Y recuerden, la gente del Centro de Ayudas Víctimas del Crimen pueden y quieren contestar tus preguntas. Por orientarte, sigue llamándonos al 641-2224. Dicho sea de paso, la señora que estuvo con nosotros hace unos minutos aquí está recibiendo ayuda en este instante de la gente que ha estado aquí de CAVIC ayudando a las víctimas del crimen. Hacemos la pausa y regresamos. 1.593 personas participaron. 84% dice que el presidente Trump es el responsable del cierre del gobierno de los Estados Unidos. La gente de CAVIC va a continuar contestando las llamadas telefónicas de ustedes. Tenemos más de 20 casos. Obviamente, las llamadas no pueden cortar rápido, así que están dándole servicio simultáneamente. Así que, por favor, paciencia para las personas que estén llamándonos. Es hasta las 11 y 30 que van a estar ellos contestando llamadas telefónicas, pero también usted puede seguir llamándole a la gente de CAVIC. Los números van a estar en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram. 641-2224. Gracias a ellos ha habido casos de varones y de féminas también que han estado llamando y comunicándose. Casos de una mujer de 71 años, otra de 62 años. Esto sin duda tiene que parar. Lo próximo Telenoticias.